que han pasado tres años y nuestro sistema sanitario no ha cambiado. El día de hoy, por ejemplo, se cumplen tres años de la primera enfermera fallecida por COVID-19. Y en este recuento de hechos, en este recordaris, se tiene la información de lo que padeció precisamente en la ciudad de Iquitos. El 25 de abril del 2020, falleció la primera profesional de enfermería en el Perú por causa de COVID-19, la licenciada Melisa Ashanga Marichín. Y en ese sentido, los profesionales de la salud se suman a este homenaje demostrando la labor que realizan mediante fotografías captadas por ellos mismos. Y es que siempre había esa preocupación por el personal de salud, que en primera línea estaba enfrentando el COVID-19, en contacto directo con los pacientes. Al extremo, y esto sin duda alguna, la doctora Josefa Vázquez Ceballos, decana del Colegio Nacional del Colegio de Enfermeras del Perú, va a recordar al extremo que muchas veces el personal de salud que luchaba por salvarle la vida a miles de personas en esos tiempos críticos de la pandemia, terminaron siendo estigmatizados por la propia familia, por los propios vecinos que no querían que se acerque porque puede estar cargando el virus en su cuerpo. Muchas veces incluso escuchamos casos en varios países, como aquí en el nuestro, de vecinos de un condominio pidiéndole a un médico que no se acerque o que se vaya a vivir a otro lugar. Hemos visto en otros países cómo es que terminaban vandalizando al personal de salud que regresaba de un hospital, tras largas jornadas, muchas veces de varios días, de forma ininterrumpida, salvando, intentando salvar la vida a muchos pacientes de COVID-19, pero que los vecinos le decían que se vaya para otro lugar, que no regrese al condominio, que no regrese a la cuadra, porque puede estar llevando el virus que va a matar a todos ellos. Esa situación hemos vivido en esos tiempos, pero reitero, el día de hoy, 25 de abril, se recuerda el caso de la primera muerte registrada dentro de un personal de enfermería en nuestro país que se dio con Melisa Ayanga Marichín. Estamos en la comunicación, reiteramos, con la decana nacional del Colegio de Enfermeras del Perú, la señora Josefa Vázquez. Licenciada, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy, 25 de abril, recordamos que hace tres años murió la primera enfermera, Marisa Ayanga Marichín, una colega de Loreto, justamente contagiada con el COVID-19. Nosotros, como autoridades del Colegio de Enfermeros, hemos emitido una resolución para que cada 25 de abril se rinda homenaje a las 178 enfermeras que fallecieron entregando su vida para salvar otras vidas en una pandemia sin precedentes que vivió nuestro país. Así que el día de hoy hemos estado en el Congreso de la República. nos ha facilitado el estar ahí, el congresista Bazán, a quien desde ya agradecemos, y nos ha permitido realizar una exposición fotográfica, porque si bien es cierto, recordamos y tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón a nuestras héroes y heroínas turquesas, pero también queremos, a través de las fotografías, que la población en general conozca el cuidado de la enfermera a lo largo y ancho del país, y que cada 25 de abril de cada año sirva pues para recordar todos los momentos terribles que vivieron los profesionales de la salud, y en particular las enfermeras que estuvimos y seguimos estando en primera línea brindando salud a los peruanos y peruanas. ¿Hay algo que reflexionar desde el lado de ustedes sobre lo que pasó en esos momentos críticos de la pandemia? Sí, muchísimo que reflexionar. Lo primero que tenemos que recordar, como muy bien lo manifiestas, que cuando inicia el virus, un virus desconocido, todos tenían temor. Cuando veían una enfermera no se querían acercar. Las enfermeras eran mal vistas. Luego, cuando ya se fue infectando la población prácticamente en general, ya empezaron a valorar el trabajo, la entrega y el profesionalismo de la enfermera. Y nosotros tenemos que lamentar pues que vino la pandemia y desnudó nuestro sistema sanitario y se pudo ver la precariedad del sistema. Muchas enfermeras y creomédicos y todos los peruanos, hablando de salud, murieron porque faltaba equipos de protección. Porque recordemos, yo como enfermera, que queríamos mascarillas N95 y no había para comprar. Nuestro país tampoco tenía reserva. Y esas mascarillas obviamente lo producen en otros países. Y así fuimos desabasteciéndonos hasta que, llegado un momento, se hizo compras y permitió que el profesional de enfermería, que incluso utilizó diferentes dispositivos para protegerse, muchos de ellos ya se habían infectado. Lamentamos esta situación, pero eso es lo que nos tocó vivir. Y lo más triste es que han pasado tres años y nuestro sistema sanitario no ha cambiado. Vemos desviado. Vemos déficit de insumos, hospitales que ya han superado la capacidad resolutiva. Vemos establecimientos de salud que les falta equipamiento. Y lo peor, las enfermeras hemos enfrentado nuestra vida. Y hasta el día de hoy, más del 52% de personal son contratados y con sueldos indignos. Aún todavía persiste la contratación por terceros, personal que no tiene derecho a vacaciones, que ni siquiera tiene derecho a alimentación cuando está de guardia. Esa es la realidad de nuestro país. O sea, muy poco se ha aprendido en esta pandemia. No ha servido para mejorar nuestro sistema. Yo creo que estamos en muchos de los aspectos estamos peor. Se contrató personal bajo la modalidad de COVID y luego ese personal se los despidió, sobre todo en E-Salud. Sin importar que tenemos una enorme brecha de recursos humanos en la actualidad, tenemos un déficit de 17 mil enfermeras. Sin embargo, la seguridad social despidió a 15 mil trabajadores. Y obviamente dentro de los 15 mil también hay enfermeras y solamente han contratado a 3 mil. Se entiende que el resto de profesionales los despidieron sin importarle que ofrendaron su vida y que estuvieron en primera línea enfrentándose a un virus desconocido en donde todo el mundo tenía temor, pero por el amor a la profesión, por la ética y por toda la mística que significa ser enfermera, las enfermeras estuvimos y han estado en primera línea. Claro, y si hacemos un recuento de las situaciones de fatalidades que se han vivido, y si bien es cierto hoy se recuerda el caso de la licenciada Melissa Changa Marichín, la primera enfermera que murió a consecuencia del COVID-19, a lo largo de esa pandemia, ¿cuántos trabajadores o cuántas enfermeras o enfermeros perdieron la vida? ¿Han llevado a ustedes esa estadística de dolor? Sí, para nosotros es muy triste. Tenemos 178 enfermeras que perdieron la vida. Acá en Lima, más de 44 enfermeras y el resto al interior del país. Recordemos que era difícil, no había ventilación mecánica, los hospitales estaban abarrotados de pacientes y se tenía que hacer todo lo posible para traerlas a Lima. Muchas de ellas han salvado, pero muchas también fallecieron. Y esa cifra que en un inicio pues empezaron con 40, 50, al término del año 2022 terminamos con 178 enfermeras fallecidas y la verdad nosotros cada 25 de abril tenemos que rendir un homenaje a nuestras héroes y heroínas que perdieron la vida brindándose salud a los peruanos y peruanas. Pero no solamente quisiéramos nosotras como autoridades recordarlas, sino quisiéramos que esa muerte de las colegas sirva para que las actuales autoridades trabajen por políticas públicas de recursos humanos. Porque si bien es cierto, tenemos deficiencias en la infraestructura de las instituciones sanitarias, uno de los grandes problemas es la política de recursos humanos. Tenemos un número elevado de personal de la salud, y en este caso hablo por enfermeras, con sueldos indignos. Las enfermeras estudian cinco años, hacen dos años de especialidad y en promedio ganan 1,500 soles a nivel nacional. Entonces eso tiene que mejorar si queremos que haya más calidad en la atención. Eso tiene que mejorar y pasa también por el incremento del presupuesto, que lejos de incrementarse, pues en este año ha disminuido. Bueno, ¿y de qué otra manera el gobierno, el Estado, tendría que homenajear, rendir los honores correspondientes al personal de enfermería que se ha fajado en los momentos críticos de la pandemia? Además del tema salarial, además del tema del contrato, ¿qué otra cosa queda pendiente por hacer? Doctora Vázquez. Yo creo que es adecuado para dirigirme a la ministra y decirle que tenemos enfermeras que esperan, preparadas en gestión, que esperan también tener un espacio en el Ministerio de Salud, en los gobiernos locales, regionales, en las diferentes instituciones de salud y que quieren apostar por el desarrollo del país y que quieren una oportunidad para que puedan desempeñarse como gestoras. Nosotros tenemos enfermeras muy preparadas que pueden contribuir justamente con la labor administrativa y vemos muy pocas oportunidades al personal de enfermería. Yo creo que una forma no solamente es la parte remunerativa, sino brindar oportunidades para que las enfermeras lideren los diferentes espacios sanitarios del país. Muchísimas gracias, doctora Vázquez, por la comunicación alcanzada aquí en exitosa en esta fecha conmemorativa de reflexión para ustedes y sobre todo que les rememora ese momento de dolor que significó perder a sus compañeras, colegas de trabajo por estar arriesgándose en esos momentos bastante críticos de la pandemia. Le agradecemos la comunicación. Buenas noches. Buenas noches.